Para evaluar la viabilidad de las semillas, algunos productores optan por realizar un ensayo de germinación con el propósito de garantizar una buena cosecha. El agroecólogo tropical Danilo Morales brinda algunas recomendaciones. Cuando nosotros tenemos una buena semilla, al menos debemos de considerar que el 80% de ella debe ser viable. Y para esto necesitamos establecer pequeños ensayos donde nos garantizamos de que la semilla puede ser de una manera productiva. Un ejemplo, el maíz. Nosotros tenemos 100 semillas, de las cuales las ponemos a germinar para ver qué porcentaje de ellos logra germinar muy bien. Entonces, con esto nos damos cuenta de que la semilla puede ser viable y podemos tener una buena producción. Entonces, arriba del 80% es una semilla muy buena. Debajo de eso, vamos a tener que sembrar de 3 a 5 semillas por cada golpe que le llamamos en nuestra parcela para poder tener una producción bastante considerable. Es muy importante también que a la hora que cuando sembramos esta semilla, con un porcentaje de germinación bastante alto, incorporemos lo que tienen que ver las micorrisas. Las micorrisas nos permiten a nosotros garantizar una buena germinación, un poco más eficientes, para que podamos tener y aprovechar todos los recursos que encontramos en nuestro suelo. El experto explica que el porcentaje de pureza y de germinación son dos factores importantes que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de las semillas. Muchos productores no consideran este factor sobre la germinación de las semillas. Hay otros factores también que son muy importantes dentro de lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora del embrión cuando se habla de germinación de las semillas. Normalmente, en maíz o a veces en yuca, encontramos que la germinación puede ser un factor muy clave a la hora de tener una muy buena producción. Estamos hablando de lo que tiene que ver con el fenómeno también que nos vamos a encontrar del niño, que va a ser una pieza muy clave a la hora de tener buenos rendimientos y a la hora de poder comprar una buena semilla. Es muy importante que el proveedor nos garantice a nosotros que la semilla pueda tener un buen porcentaje de germinación y que pueda tener también una muy buena productividad en nuestro ciclo de primera. Entonces, a veces uno se confía, por lo menos en el león se confía o se garantiza de que realmente lo cumple. Pero la semilla hay un tiempo en que pasa almacenada, pasa en los puertos fríos y a veces pierde un poco de viabilidad. Por eso es muy importante hacer en el pequeño ensayo de germinación. Podría decir que como un 20% de los productores de león realizan este tipo de ensayo para garantizar que la semilla tiene una viabilidad, al menos un poco más del 80%. Para Noticias 12, Gloria Campos.